Vamos a ver, un perro consigue un amigo robot al cual cuida y se vuelven inseparables, pero pronto el destino los quiere alejar, ¿logrará recuperarlo? Así que ponte cómodo y déjate cuento, mi amigo robot. Esta película comienza con una ciudad muy tranquila, donde conocemos a un perro llamado Yo-Yo, quien se la pasa jugando videojuegos, comiendo y viendo sus programas de televisión favoritos. Al mismo tiempo se da cuenta que los vecinos tienen sus parejas y se la pasan muy bien juntos. En ese momento ve por televisión que anuncia la venta del robot 2000, así que decide marcar para que le envíen uno y se va a dormir muy emocionado. Al siguiente día está al pendiente de las entregas, así que al llegar el repartidor rápidamente le abre la puerta para así poder recibir su paquete. Al abrir su caja se da cuenta que tiene que ensamblarlo el mismo, entonces se pone manos a la obra y empieza a colocar las partes en su lugar, así que se la pasa varias horas creándolo. Por la tarde Yo-Yo está muy cansado, mientras se da cuenta que solo le falta colocar la cabeza, así que pronto se la pone y el robot se enciende, por lo que está muy emocionado de tener un nuevo amigo. Después salen por las calles donde todo mundo se da cuenta que el robot es muy amigable, aunque Yo-Yo se da cuenta que el robot le saluda a algunos rockeros peligrosos, así que mejor salen huyendo. Luego llegan a las vías del tren, donde parece que el robot aún no sabe cómo comportarse, mientras que Yo-Yo solo lo sigue, así que el hombre de metal pronto conoce el viaje por el metro. Luego llegan a un parque, donde el robot ve que pasan parejas agarrándose de las manos, por lo que toma a Yo-Yo también con su mano, aunque parece que no sabe medir su fuerza todavía, así que sigue en su camino mientras que Yo-Yo le enseña cómo se hace. Yo-Yo le muestra cómo se usan los patines, por lo que están muy emocionados y bailan muy contentos en frente de mucha gente, donde el robot empieza a acelerarse demasiado y Yo-Yo se ve en problemas. ¡Oh, qué bonito! Después siguen con su vida, donde el robot demuestra que tiene varias habilidades, donde la de jugar videojuegos es la mejor, ya que parece que siempre gana las partidas, lo cual no le agrada mucho que digamos a Yo-Yo. Por la noche Yo-Yo se da cuenta que su robot también se duerme, por lo que lo cobija y él se va a dormir también, ya que sabe que les esperan muchas aventuras al amanecer. Por la mañana salen en un autobús, donde el robot ve que llevan a otro como él en otro auto, lo cual lo pone a pensar aunque pronto llegan a la playa, donde parece que se divierten mucho y el robot parece ser contra el agua, ya que notamos que incluso puede bucear. Luego salen a la arena donde se quedan dormidos descansando muy a gusto, por lo que pasan un buen rato y se hace tarde, donde Yo-Yo lo despierta y se prepara para que se vayan, aunque lo malo es que parece que el agua se afectó al robot, y este ya no puede moverse. Intenta llamar a la compañía, pero parece que los teléfonos del lugar no funcionan, por lo que no le queda de otra que dejarlo ir y regresar a casa. Donde parece que el perro no puede dormir nada, solo espera que amanezca. Por la mañana sale de inmediato y se prepara con su herramienta y libros que hablan de cómo reparar un robot, por lo que sale directo a la playa donde ve que no hay mucha gente, ya que es muy temprano así que se infiltra. Sin embargo, lo peor es que se da cuenta que por la temporada la playa está cerrada, intenta abrir las rejas mientras que el robot ve que fue por él, pero en ese momento un guardia lo ve y lo corre del lugar. Debido a ello va a la presidencia a pedir un permiso especial para que lo dejen pasar por su amigo, pero parece que a este se lo niegan. Debido a ello por la noche se infiltra en la playa, donde rompe las cadenas pero lo malo es que lo detienen, así que este va a prisión por un par de días. Pasa un rato, sale de prisión y sabe que solo le queda esperar a que pase la temporada para que pueda salvar a su amigo. Por otro lado vemos que llegan unos náufragos a la playa, donde el robot llama su atención y estos le recagan la batería con una soda, por lo que el robot se reanima y se va a buscar a Jojo, pero al llegar al edificio parece que no lo encuentra. No obstante, el robot se da cuenta que solo lo estaba soñando y que en realidad los náufragos le quitaron el pie para recuperar su bote, así que estos solo se marcharon. Pasan los días y llega Halloween y Jojo trata de divertirse como siempre, cuando de repente ve uno vestido como robot así que recuerda a su amigo. Luego cae algo de nieve y el robot parece que carga algo de batería, por lo que sale a buscar a Jojo pero se da cuenta que este ya tiene otro robot, así que se pone triste pero pronto se da cuenta que solo lo imaginó, mientras se da cuenta que aún sigue en la playa congelado. Después el robot se sale de la pantalla y le da un cambio a la toma, por lo que entra a una dimensión muy colorida donde se divierte mucho con las plantas del lugar. Llega a la casa de su amigo pero se da cuenta que en esa dimensión solo es un cartel. Por otro lado, Jojo hace un mono de nieve, pero este también se empieza a mover así que Jojo lo sigue por lo que juntos van a los bolos donde parece que se divierten mucho pero parece que Jojo no es muy bueno en ello mientras que el muñeco de pelucho le apoya a levantarse, así que en ese momento recuerda a su buen amigo aunque pronto despierta ya que todo lo estaba soñando. Pasan los días, la nieve se va mientras que el robot se descongela y ve todo lo que pasa a su alrededor incluyendo algunas aves que nidan a su costado donde los hijos del ave lo ven a nacer así que creen que es su segunda madre. Después tratan de enseñarles a volar a los pequeños donde el robot solo ve que lo intentan una y otra vez así que al pasar de los días todos enseñan a volar menos el amarillo aunque el robot lo anima a que lo intente así que lo logra por lo que la familia pájaro se va a buscar otro lugar. Después Jojo trata de buscar un pasatiempo en lo que espera que abra en la playa por lo que se compra un papalote pero se da cuenta que no sabe cómo hacerlo aunque pronto conoce a una amiga pato la cual le echan a mano así que logra elevarlo y se ve muy contento. Al siguiente día la pata va a buscarlo a su casa por lo que salen de paseo y se divierten mucho juntos. Llegan a pescar donde parece que ambos atrapan peces mientras que Jojo ve que los peces quieren volver al lago por lo que a escondidas de su amiga lo vuelve a regresar. Al siguiente día Jojo espera la llamada de su amiga pero parece que no pasa nada él intenta llamarle pero tampoco le contesta por lo que tiene mucho tiempo libre para limpiar su casa mientras notamos que el perro extraña a ambos amigos entonces decide ir personalmente a buscarla a su casa por lo que al llegar al edificio trata de tocar el timbre pero parece que esta no se encuentra en casa o no quiere abrirle así que triste decide volver a su casa. Al llegar ve que en su correo está una carta que le dejó ella donde se despide ya que tiene que irse a Europa a vivir por un tiempo y parece que no volverá pronto. Al amanecer en la playa alguien se infiltró y empezó a detectar metales en la arena por lo que pronto descubre al robot entonces se las arregla para sacarlo de la arena y llevárselo en su carrito mientras que el robot no sabe que pase solo ve por donde lo lleva así que se da cuenta que lo vende a la chatarra ya que creen que este no funciona. El encargado del lugar lo arroja la pila de chatarra que tiene donde en medio del caos el robot termina en pedazos y con su última batería solo ve como se divierte mucho con lo que hicieron. Pasan los días Yoyo se da cuenta que la temporada ha pasado así que ya pueden acceder a la playa por lo que inmediatamente el primer día ya estaba ahí pero lo malo es que parece que no encuentra a su amigo por ningún lado aunque en ese momento usa su olfato así que logra dar con la pieza del pie que dejaron los náufragos. Sigue excavando por todo el lugar pero lo malo es que le llama la atención ya que parece que está arruinando la playa así que lo corren del lugar y le piden que nunca vuelva. Debido a ello solo regresa a casa con la pierna de su amigo donde notamos que lo extraña mucho. Al siguiente día Mapache va a la chatarra donde busca una pieza para su auto y mientras se espera se da cuenta que tienen un robot en partes así que decide comprarlas para tratar de repararlo. Llega a casa y lo ensambla con las partes que tiene y algunas otras cosas que tiene en su casa por lo que pronto el robot se puede levantar así que se divierte con su nuevo amigo. Por otro lado Yoyo visita una tienda y se da cuenta que tienen diferentes modelos de robots por lo que piensa reemplazar a su amigo con uno dorado. Pasan los días Yoyo se divierte con su nuevo robot mientras que el Mapache también con el suyo. Después Yoyo va a la playa donde cuida al dorado para que no entre al agua ya que no quiere que le pase lo mismo que a su amigo de antes. Pasan los días el robot va a pasar a lo lejos a Yoyo así que se da cuenta que ya va con uno dorado lo cual lo pone triste. Aún así sale a alcanzarlo donde Yoyo lo reconoce al instante así que pronto se lanza para abrazarlo. Aunque nos damos cuenta que solo lo estaba pensando el robot el cual cree que ya cada quien tiene su camino con sus nuevos amigos. Debido a ello solo pone una canción con su estómago de radio que tiene así que la sube al máximo donde Yoyo se pone a bailar ya que era la que bailaba con su amigo por lo que notamos que ambos bailan desde lejos sin que Yoyo se dé cuenta de que su amigo estaba cerca. Entonces nos damos cuenta que de cierta forma es una despedida entre los amigos. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas. Que tengas un excelente día.